En el momento que era trasladado de la Jagua de Ibirico a Valledupar, en jurisdicción del municipio de San Diego Cesar, falleció a bordo de una ambulancia un cobradiario que fue atacado a tiros en medio de un atraco. Se trata de Jonathan Álvarez Toncel, quien recibió el disparo en la región abdominal. La bala le perforó varios órganos vitales y al final se produjo su deceso. La acción criminal ocurrió en el barrio Bellachelis del municipio de la Jagua de Ibirico en horas de la mañana de hoy, cuando presuntamente dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron, despojándolo de la moto y el dinero recaudado hasta el momento. Al poner este resistencia, los delincuentes le dispararon y huyeron a bordo del vehículo robado. Álvarez Toncel fue auxiliado y trasladado de inmediato al hospital Orgeizar Rincón, donde los galenos lo remitieron a la capital del Cesar, pero murió en el trayecto, a escasos 20 minutos de la capital del Cesar. Por su parte, varios compañeros de Jonathan Álvarez, junto a la policía, pudieron recuperar la moto robada en un potrero de una vereda cerca del corregimiento de La Palmita, donde había sido dejada abandonada. Según conoció CNC Noticias, el vehículo al parecer tenía GPS, lo que facilitó su recuperación.